Gigantes dudosos, te contaremos historias sobre corpulentos animales pesos pesados con asombrosas estadísticas vitales. Después deberás descubrir cuál es falsa. Enormes elefantes con la cabeza hueca. El animal más grande y estruendoso del mundo. Un ave gigante que secuestra polluelos. Un inmenso carnívoro que sobrevive de raíces y brotes. Y un descomunal cocodrilo que se traga a una presa gigante de un solo bocado. De estas asombrosas historias, ¿podrás identificar al impostor? Solo lo sabrás si estás atento. Presta atención a mi primer gigante dudoso. La mayor criatura viviente que deambula por la tierra. El más grande herbívoro del planeta. El elefante africano. Esta colosal criatura posee una enorme cabeza con trompa muscular y pesados colmillos. Y lo que le permite levantarla son sus huesos huecos y llenos de aire. Los elefantes viven en grandes manadas de hasta 200 miembros. Guiados por las hembras mayores y más grandes. Conocidas como matriarcas. La dimensión de estas hembras es impresionante. Pero hasta las matriarcas son minimizadas al lado de los machos adultos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!